¡Hola! A ver, ¿quién está ahí? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo va? ¡Vamos un rato! ¡Es una genial la chica que nos van a acompañar acá! Estamos acá, vamos a salir encima de la casa ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh, su picante! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Seguido! ¡Revando un beso, Rosita! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!